Hoy nos reunimos con motivo de la capacitación en temas de género a cargo del movimiento No es No, para la prevención de violencia contra las mujeres. Que esta es una muestra nacional por el tamaño de este complejo, de esta certificación, que su gobierno mantiene el equilibrio y la equidad para donde las funcionarias y los funcionarios trabajen por tener satisfacción social para Chiapas. Realizamos diariamente acciones por la seguridad y de manera muy especial por la seguridad de las mujeres, las adolescentes y las niñas. Es una tarea de todos los días que las mujeres y los hombres tenemos que compartir por igual para generar estos espacios de convivencia libres, armónicas, sobre todo seguros para las mujeres quienes trabajamos aquí. Y es una gran satisfacción para Chiapas que nosotros empecemos aquí. Por eso esta placa No es No, que hoy inauguramos aquí en la Torre Chiapas. Es emblemática. Gobierno de Chiapas